A su fundadora, Vilma Espingiloá, dedicó los primeros minutos de la celebración por su aniversario 62, la organización creada para dignificar a la mujer cubana. Al acto nacional por la efeméride hizo llegar su mensaje de felicitación el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En el sitio que recuerda el heroísmo de hombres y mujeres durante la sublevación armada popular del 5 de septiembre de 1957, en la Comunidad Cienfeguera de Reina, se recontó ese protagonismo alcanzado por las federadas en la sociedad. De nosotras depende en gran medida el desarrollo del país, porque somos más del 62% de las graduadas universitarias, porque el 67% de maestros y profesores también son mujeres, el 62% del personal de salud y el 64% de quienes cumplen misiones internacionalistas, más del 80% de los jueces y fiscales. Recientemente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual declaró que Cuba es el país del mundo con mayor cantidad de mujeres de ciencia, con un 53%, lo cual se ratificó en el contundente enfrentamiento a la COVID-19. Más del 60% de las federadas nacieron bajo el bloqueo, aseguró la secretaria general de la organización, lo cual ha impuesto mayores dificultades superadas por las mujeres que alcanzan una participación de casi el 40% de la fuerza que impulsa hoy la economía nacional. A las más de 4 millones de federadas del país, representó una joven ingeniera. Hoy podemos decir con orgullo que vivimos en una sociedad inclusiva, donde nuestros derechos son respetados, nuestro criterio escuchado, nuestras decisiones son respaldadas por hombres y mujeres sin carácter discriminatorio. Una organización que revitaliza sus bases y estimula la capacidad transformadora de la mujer, y desde la cual este 23 de agosto se convocó a todos los cubanos a aprobar en referendo el nuevo texto jurídico del Código de Familias como expresión de cambios profundos en la célula base de la sociedad. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.